Les pega a taxistas la cuesta de enero. El mes aún no termina y los taxistas señalan que durante el actual enero ha bajado un 25% su mercado laboral, añadiendo que el poco que queda es mermado por los choferes de plataforma. Entre un 20% y 25% ha reducido la demanda de usuarios hacia los taxistas, esto partiendo principalmente por la cuesta de enero y de manera secundaria por el poco mercado que dejan disponible los choferes de plataforma. Los taxistas de Monclova están de acuerdo en que la situación del poco trabajo sucede cada enero, aunado a los gastos realizados durante el pasado mes de diciembre. Sin embargo, se encuentran mermados al día de hoy, esperando que para el mes de febrero mejoren las cosas. Recordando que los usuarios que quedan aún utilizando medios de transporte son libres de elegir cuál utilizar, señalando que actualmente siguen siendo los taxistas quienes cuentan con mejor seguridad por motivos de reglamento de tránsito. De esta manera relataron que hablarán con la dirección de transporte para que regresen las redadas y detener a los choferes de plataforma y así poder acaparar el mercado que queda. Gracias.